¿Qué es el relevamiento del inventario forestal de Misiones? Se ha hecho un relevamiento del inventario forestal de Misiones, es decir, un relevamiento para saber cuál es la masa boscosa que tenemos. ¿Qué resultados dio? Así es. Es un relevamiento que, digamos, suma al realizado en el año 2010, 2009-2010, que en ese momento medimos industria y bosques, en este momento lo que damos a conocer son datos de la superficie forestal y el estado actual, digamos, en cuanto a activas e inactivas, de la industria forestal. Son dos mediciones, una es el inventario o el mapa de bosques de la provincia y el otro sería la estructura, las industrias forestales. ¿Cuánto se utiliza de eso y en qué se desarrolla? Bueno, quiero ir por partes. Del 2010 al 2017, ¿hemos crecido en masa boscosa, hemos disminuido? ¿Cómo estamos? Sí, sí, hemos crecido. En el 2010 estábamos en 365.000 hectáreas, hoy estamos en 419.000 hectáreas, por lo tanto hay un diferencial. Hemos consumido porque siempre hay una actividad de tala, de tala raya y de plantación. La diferencia es lo que... Ahora, eso es masa boscosa de implantado exclusivamente. Estamos hablando de implantado exclusivamente. Digamos, de las 3 millones de hectáreas, la provincia tiene usado en terrenos productivos, ya sea para todo tipo de actividad productiva, yerba mate, té, cultivos anuales, plantaciones forestales, un total de alrededor de 870.000 hectáreas hasta hoy. De las 3 millones de hectáreas. De esas 419.000 son bosques cultivados, con lo cual indica claramente cuál es la ocupación productiva de la provincia. Fíjese que está en todos nosotros, culturalmente, históricamente, que emisiones es yerbatera y tabacalera, cosa que también es, pero ya el 50% de la superficie cultivada es de árboles, de bosque implantado. Así es. Realmente la presencia del árbol está... Increíble. ...en toda la estructura productiva. Es decir, aquel que tiene yerba también tiene árboles. Pequeñito colono también tiene algún pie forestal, tiene alguna plantación, aunque sea de pequeña escala, una cortina forestal, árboles aislados, tiene. O sea, es impensable una chacra sin árboles en la provincia, pero luego, cuando ya medimos actividad productiva en sí, estamos viendo, bueno, cuántos plantadores tenemos. Bueno, vamos por partes. ¿Cuánto me dijo? 450.000 hectáreas implantadas tenemos. 419.000. 419.000. Eso es. De las cuales cartografiamos 405.000. Este es un dato importante. Cartografiar significa geoposicionar una plantación en el tabacalero. ¿Saben dónde está el árbol? ¿Y saben a quién pertenece? ¿Los que tienen solo propietarios? Esa calidad de trabajo es la que hicimos en esta etapa. Y obviamente hemos avanzado en un alto porcentaje de la tenencia, pero que ya indica una masa crítica que, digamos, para lo que es el planeamiento para el desarrollo forestal es clave. Porque sabemos entonces cómo se arma el tablero de jugadores productivos. ¿Y qué tres o cuatro tópicos salen ahí? Bueno, tenemos una gigante. Una gigante que se pensaba que era hegemónica, total, y tiene una presencia significativa. ¿Del bosque implantado cuánto tiene el árbol? Contrimonio, digamos. Tienen ellos el 25%. Solo el 25%. Solo el 25% es lo que dan sus más o menos por ahí. O sea, que la suma de los productores forestales de emisiones ya es... La suma total es... Mucho más grande que la de Alto Paraná. Digamos que podríamos generar una matriz de tres veces. Alto Paraná o Arauco. Exactamente en esa escala. Y eso da una primera idea interesante para la planificación de pensar en la cohesión de la oferta. Ahora, ¿eso es solo emisiones o también con el norte de Corrientes? Eso es emisiones. Solo emisiones. Porque si uno piensa en Cuenca, está el norte de Corrientes. Digamos que ya el sur de Misiones, Posada incluido, con el norte de Corrientes sumamos 300.000 hectáreas. Una cuenca cotidiana. Entonces eso es todo un potencial enorme para desarrollar que es la otra visión que tenemos. Bueno, ahora hay alguien que tiene que hacer algo con eso. Una fábrica, algo hay que hacer. ¿Cuál es la visión? Estas mediciones son clave, no son datos vacíos en esta etapa, porque estamos justo en el tiempo bisagra de una ley que vence, que es la que promovió durante dos décadas la cuestión forestal y hay que decidir qué hacer con la actividad. ¿A dónde qué hay que hacer? Una mirada positiva, es la que tenemos. Es la que nos trajo hasta acá. Claro, es la que nos trajo hasta acá, nos deja una historia. La historia forestal argentina está entre Misiones y Corrientes. Nosotros tenemos entre Misiones y Corrientes 920.000 hectáreas por hectárea de un país que tiene un total de 1.300.000. Sumamos entre ríos, tienen 150.000, ya estamos en el millón pasando. O sea, la Mesopotamia es la zona, así como está la Pampa Húmeda. Es el país forestal. La Mesopotamia es el país forestal. Y Misiones, digamos, un actor sumamente clave. Tal cual. Bueno, mi pregunta es si nos trajo hasta acá la ley, la 25080. ¿Usted piensa que fue el motor esa ley? Obviamente, el motor de la forestación en el país, la historia de la forestación, tiene que ver con un compromiso periódico de los estados, desde el origen, allá por los años 60, digamos, cuando comienza a promoverse y a generarse mecanismo de incentivo y apoyo para las plantaciones forestales, se vino creciendo. Misiones, en fines de la década del 60, estaba con 50.000 hectáreas. Y hoy hablamos de 419.000 hectáreas de actividad. Entonces, se ve claramente cómo fuimos buscando ese destino forestal que hoy está anclado en nuestro territorio. Ahora, esta ley promovía la forestación y también un pago de dinero. El problema siempre fue que la Nación no mandaba la plata. No sé cómo está hoy. Sigue siendo un problema. Está en la agenda, de alguna manera, de los reclamos. En esa mesa que se constituyó de empresarios llevados de la mano de la sociedad rural argentina, digamos, se juntaron los empresarios en el sector rural y tal, se sentaron y tenían agendado esos temas. Por lo tanto, no es un tema que se desconozca hoy. Hay un compromiso establecido por Nación, aún no cumplido. En esto hay que comenzar a ver... ¿Cuántas platas siguen debiendo? Estamos hablando de, para resolver la deuda país, una deuda del orden de los 350 millones de pesos. ¿Cuánto? 350 millones. 350 millones. ¿De los cuales, a Misiones, cuánto serían? 160 millones es lo que tenemos ya colocado como deuda, digamos, en la gestión nacional. Entonces, esa es una cuestión, digamos, de seguir forestando. La otra cuestión es resolver el consumo. Estamos hoy con un consumo, digamos, que podría incrementarse en varias veces en la medida que se den las políticas adecuadas de acompañamiento. Se están marcando en esa agenda nacional alguna, tenemos que ver si se cumple. Además, hay que ver que hay oportunidad inmediata, mediata y de largo plazo. En lo inmediato estamos hablando de que tenemos en Misiones 5 millones de toneladas ya para llevar mañana a una industria. A algún lado. Además de los casi 6 millones que estamos ya consumiendo hoy. Bueno, ¿y qué plan tenemos? Bueno, acá, por ejemplo, se está hablando de una fábrica de casas de madera. Así es. Pero, ¿cuánto puede consumir eso? Es interesante, ¿no?, el dato este de que desde Misiones se propone la experiencia misionera, misionerista de las viviendas. Claro. Sí, bueno, la verdad que uno a veces se pregunta, ¿cómo nos hemos demorado tanto? Tenemos tanta madera. Tenemos, yo creo, que el know-how que no tiene nadie en el país. Así es. O, no sé, o lo deben tener muy pocos. ¿Qué estamos esperando, digamos? Bueno, ahora parece que ha llegado el tiempo. Así es, y eso lo que da es una cuestión que le hace falta al sector forestal argentino, misionero, correntino, en fin, que es el valor agregado. O sea, hablar de vivienda de madera es hablar de valor agregado, es hablar de calidad de trabajo, cantidad de trabajo, o sea, es riqueza, distribución de riqueza a través del empleo. Entonces, es una cuestión clave y debe venir. Y lo que estamos viendo, por suerte que nuestros empresarios y la provincia, en su política, se animó a jugar fuerte desde hace años en estos temas, que hoy es una cuestión comprobada. Una realidad posible porque hay una cuestión comprobada en las miles de viviendas que ya se han construido a través del sistema de política provincial. Pero en la tremenda necesidad que tiene la Argentina y el mundo, y nosotros tenemos acá la materia prima, ahora vamos a tener la fábrica. ¿La fábrica en cuántos años se proyecta? ¿Qué piensa? Y son, en la medida, bueno, eso es la demanda, digamos, real. Hay una insatisfacción en viviendas sociales en el país, por lo tanto, si el Estado Nacional decide generar, digamos, política para estos sectores que demandan en el país, ya tienen la necesidad inmediata. Una planta de estos puede estar montada en uno o dos años, o en menos tiempo. Son llaves, plantas de llave en mano que existen, esto está trabajando fuerte. Pedro López Vinaer al frente de Apicofonco, en las otras cámaras, ellos están. Y sorprende justamente la rapidez con que han llegado a diseñar este proyecto, este proyecto de desafío que tal vez hace un año y medio atrás ellos no lo tenían. No, no, no lo hubieran imaginado. Se no pasaba por la cabeza de ellos plantearse este desafío de resolver. Bueno, quiero volver un paso atrás, que es 419.000 hectáreas. ¿Quiénes son los dueños? ¿Cómo está distribuido, digamos? Es decir, sabemos que hay un jugador importante que tiene el 25% de ellos. Sí. Lo que es un dato, tiene menos que todo el resto. Así es. Ahora, ese otro 75% de la masa boscosa implantada en Misiones, no sé, está distribuido en 5, está distribuido en 1.000, ¿en cuánta gente está distribuida? Hay una cantidad importante menor a 100 hectáreas, digamos, son miles ahí ubicados en ese... ¿Miles de plantadores con menos de 100 hectáreas? Con menos de 100 hectáreas. Ahí participan, digamos, por ejemplo, toda la actividad tabacalera viene de pequeños productores y viene asociado generalmente a una actividad forestal. Todo pino, digamos, ¿no? Pino y eucaliptus, que es otro programa ya provincial que está dando mucho que hablar hoy día, porque este año, por ejemplo, tenemos 1.700 productores que están plantando por lo menos una hectárea de eucaliptus. Eso a través del programa provincial. Bueno, tenemos miles de menos de 100. ¿Y después? ¿De 100 a cuánto? En la, digamos, después tendríamos de 100 a 500 y ahí hay otra. Ahí ya hablamos de centenares, ¿no? Centenares de... Centenares de empresas o empresarios. Alrededor de 200 forestadores tienen esa superficie. Uno sienta, digamos, en un gran salón a 200 forestadores y va a tener ahí seguramente 60.000, 70.000 hectáreas. ¿Y con qué calidad de pino todos ellos? Bueno, esto hay una diversidad. Obviamente que cuando avanzamos en el tamaño de la forestación, hablamos, avanzamos en la calidad de... A lo más profesional. Exactamente. Entonces, ahí surge como interesante para tener empresas que movilicen, digamos, el desarrollo foresto industrial, que los que están en el tamaño de 500 a más hectáreas se asocian. Porque hay 12 propietarios que tienen, que están en el rango de 2 a 10.000 hectáreas y creo que están en el orden de 60.000 hectáreas de tenencia. 12 deciden sobre 60.000 hectáreas. Uno decide sobre 111.000 hectáreas, que es Arauco, ¿no? Sí. Entonces, es como que uno pone en la mesa de pronto y dice, ah, mira, interesante. Y acá hay una cuestión de fondo que es que justamente hubo siempre un reclamo del productor, del pequeño productor, por mejora de precios de su producto. Claro, estaba pensando, entre Arauco y 12 más, tienen 170.000 hectáreas, 180.000. Fácilmente, sí. Pero tenemos 400 y pico mil hectáreas, es decir, que el resto... Pero uno va identificando estas probables asociaciones, propone un proyecto, inmediatamente es posible generar la asociatividad del resto. Y lo interesante de esto es que existen leyes, normas, ya. No tenemos que pensar en una ley particular, porque en realidad lo que le falta al país son decisiones de orden nacional para encontrar rápidamente resolución a esto que resolvería realmente y dinamizaría la economía de nuestra región de manera impresionante. Además... Pero además lo buenísimo, digamos, yo la verdad que tenemos la información, hoy la tecnología, todo ha permitido cosas que, bueno, ya se venía avanzando, pero ahora es una cosa fantástica, digamos, para poder tomar decisiones, sin especulación, con números en la mano. Así es. Estamos en este momento, Marcelo, trabajando ya en el ensayo de proyectos posibles. Lo que se está dando en el escenario actual es que están apareciendo inversores externos. Cosa que, digamos... Por ejemplo, era... ¿Qué rubro que...? Y el rubro que hoy convoca a inversión y que dinamiza el sector forestal argentino es la energía, la adendroenergía. Ah, bueno, claro, con el tema de... Ahí tenemos concretamente... La biomasa. Ya han participado de las convocatorias anteriores de Renovar inversores externos. Y algunos han ganado. En Corrientes, por ejemplo, se ha instalado una que está mirando el resto del territorio. A nosotros nos están consultando inversores españoles interesados en ese tema. Pero, a su vez, la Nación se ha animado poco aún en la cuestión de energía por biomasa. Debe tratar de tener una política clara y en esto debemos reconocer el trabajo de nuestro Ministro de Energía, de Sergio Lanciani, que está colocando el tema en ese orden para justamente poder, a su vez, decir, bueno, podemos ir más allá de los 100 megavatios que propone renovar en esta comunidad. ¿Pensar que hace solo 15 años atrás? ¿Perdón? Y aquí, para la generación por biomasa, es, digamos, el tope son 100 megavatios. Digamos, la suma de los proyectos no pueden superar eso. Exactamente ahí. Entonces, nosotros tenemos un potencial para mucho más. Es decir, tenemos, no sé, todo el potencial de emisiones y corrientes andará en los 300, en los 400, en los 500 megavatios, en la medida que logremos movilizar esa oferta que requiere otro tipo de proyectos, otras inversiones. Yo lo que quiero decir, además, que hace 15 años atrás, y quizás menos, pensando en biomasa, todo eso se quemaba. Y tiene un valor económico y genera energía y tiene un valor económico para el que lo produce. Pero hasta acá tenemos la masa boscosa. ¿Y identificaron también la cantidad de cerraderos que tenemos? Sí, sí, eso. Tenemos más de 700. Seguimos con más de 700. Exactamente. Y tenemos, bueno, lo que hemos detectado, lo que podemos comprobar en este último relevamiento que se hizo a través del censo, digamos, del censo nacional voluntario. Por lo tanto, no todos han respondido, pero sí se ha detectado la existencia de todos. Se han relevado, digamos, esa cifra con cambios en el estado de actividad. ¿Qué significa? De manera notoria, porque hay un 22% del total de la población, sobre todo las pequeñas, paradas. Cerraron. O pararon. Al momento de medirse estaban cerradas. Y bueno, esto es producto de la situación económica. Exactamente. Dada centralmente por la situación económica, pudo impactar algo también la cuestión ambiental, digamos, las lluvias del primer semestre. Ahora, no falta madera, digamos, uno antes, porque antes decía falta madera, hay que traer, hoy no falta. No falta. ¿Y cuánto se consume? Tenemos un consumo total de 5.800.000. ¿Y cuánto producimos por año? ¿Eso es por...? Por año. Por año. ¿Y cuánto producimos por año? Esa es la capacidad. Producimos y consumimos todo eso. Célulosas, cerraderos. Si quisiéramos consumir más, también tenemos. Tenemos. Digamos, lo que no tenemos es tal vez una capacidad instalada para el total, porque además viene la otra cuestión, es que nos abrieron el país al mundo. Claro, de repente viene alguien, empieza, monta una fábrica o empieza a pedir, nos va a faltar... Achicaron el mercado interno, donde estaba recluido nuestra por esto industria, trabajando muy bien, vendiendo muy bien, eso impactó en ese 22%. Ah, claro. Es decir, entró madera de afuera. No, se achicó el consumo, además, el ritmo de obra pública al principio, bueno, incrementó un poco, pero bueno, las provincias, bueno, pararon, el consumo en general. El freno de mano importante. Se paró de manera impresionante, digamos, el consumo interno. Y estos famosos brotes verdes, ¿se empiezan a notar ya en el sector o no? En la cuestión de generación de energía, digamos, eso hay que reconocer que sí están dando vueltas, pero la realidad es que debe la nación animarse a hacer más, a invertir más y, bueno, y a reconocer que la energía renovable que proviene de la actividad forestal es una energía que en el fondo tiene o sostiene trabajo. Por lo tanto, no es libre y gratuita. Hay un trabajo, hay un costo laboral importante y, a su vez, bueno, es una forma de distribución que tiene la actividad, ¿no? Bueno, tenemos 700 y pico de cerraderos. Así es. De los cuales 163, al menos hasta ahora, han parado. Así es, están en ese estado, digamos, en el relevamiento. Con lo cual tenemos esta otra cuestión, ¿no? Tenemos 600, 580 cerraderos. Pero ya es poco. Así es. Toda esa estructura inicial, Marcelo, básicamente estaba preparada competitivamente para lo interno. Cuando abierto al mercado externo, uno lo expone a una situación de amenazas muy grande y, obviamente, imposible. Entonces, es ahí donde se plantea la posibilidad de nuevos proyectos. Digamos, la posibilidad de viviendas de madera que mencionaba al principio, es una posibilidad para reactivar ese 22% de parado, porque es consumo interno. Claro, yo estaba, no lograba entender lo que usted me decía. Claro, eso estaba proyectado para un país cerrado donde no entraba nada afuera. Sí, así es. Bueno, pero, digamos, eso tiene límite en algún momento. Es decir, el mundo funciona abierto. Y así como está la amenaza de que entre un jugador grande, está la oportunidad y el desafío de nosotros vender afuera también, ¿no? Así es. Lo bueno de esto es que nosotros estamos identificando a los pequeños jugadores de nuestra economía forestal. Y estamos viendo que por sí mismos ya también surgen proyectos asociativos, como el caso de la probable planta o fábrica industrial de viviendas de madera, es un proyecto asociativo. ¿Eso es en una zona franca industrial o está pensando en otra cosa? No, no, no. Eso no es zona franca industrial porque sería para el consumo interno, digamos. Sí, sí. La vivienda de madera es una planta... ¿Piensa en un esquema así? Eso sería para la cuestión de sacar nuestros excedentes de biomasa entre emisiones y corrientes al mundo externo. En una zona franca industrial. Pensar en mercados del mundo, no los del Mercosur, digamos. Salir al mercado del mundo a través de lo que generalmente un país, por ejemplo Uruguay, ofrece a sus inversores, por eso viene. Ningún inversor viene de los grandes jugadores, viene en la medida que no se le ofrezcan condiciones fiscales. ¿Y qué condiciones sería una zona franca industrial sin la condición impositiva interna de la Argentina? Claro. Básicamente eso. Son generaciones de eso y bueno, un tratamiento particular para la cuestión, digamos, de todo lo que es los costos de logística, ya en la cuestión de embarque y demás. Entonces ahí lo que nosotros pensamos mucho es en el inversor interno. Hay que revalorizar el inversor interno, aquel que forestó esas emisiones, 419.000 hectáreas. Es un inversor, es plata que está parada. Cada hectárea forestada es una hectárea conservada. Por las condiciones normativas y ambientales de emisiones, uno no tiene la totalidad de un terreno, de una chacra para realizar un cultivo de cualquier tipo. Puede hacerlo en la medida que conserve lo que debe conservar. Bosques protectores, determinado tipo de bosques con determinada calidad ambiental, son ya, están legislados y deben ser observados. Entonces nunca nadie puede decir tengo 100 hectáreas en mi chacra y las 100 hectáreas las convierto en una plantación de hierba, de té o digamos forestal. Entonces, por eso digo esto, por lo menos una hectárea forestada requiere una hectárea conservada. Entonces ya nuestras 419.000 hectáreas se duplican como inversión. Entonces un inversor cuando viene le dice al país, quiero comprar tierras. Tenemos en el país la dificultad de la ley de tierras. Le dice, bueno, queremos comprar la tierra para forestar. Pues nosotros le podemos decir en la medida que logremos asociar a estos tenedores misioneros. Ya tenemos la forestación. Ya, hay otra empresa que son... Poner a fábrica. Poner a fábrica. Son 100 misioneros que han forestado 100.000 hectáreas. Tenemos la tierra y ya tenemos la forestación. Pueden ser su socio. Entonces usted pone la industria y acá estos... Bueno, son modelos que funcionan en otros países. Pero está bueno reconocerlo como inversores internos. Porque de alguna manera tiene una raíz, tiene una historia local. No es el capital golondrina que huele y que anda sin domicilio fijo. Sino está aquí. Ahí están sus ahorros, su proyecto. Y cuando decimos misiones y corrientes estamos hablando entonces de 900.000 hectáreas y más. Duplicamos la superficie porque ellos también deben conservar. O sea que ya hay una, digamos, un Estado productivo que ya destinó 2 millones de hectáreas de tierras argentinas al proyecto forestal. De la cual la mitad aún puede tener colocación en nuevos desarrollos industriales. Esa es la gran oportunidad que está dando vuelta. Y siente que esa oportunidad y esa visión, ¿la ven en el gobierno nacional sobre este tema puntual? La ven, se ve en el gobierno nacional, digamos, la oferta, la oferta que hay, se ve la presencia. Y se mira mucho el inversor externo. Por eso yo, y en esto desde la provincia estamos colocando en valor la idea de que ya está un inversor interno. Y ya hizo lo que cuesta mucho tiempo. Una plantación forestal son décadas de logro. Ya las tenemos, hemos hecho esa actividad, han ya tomado el riesgo. El país se invirtió mucho en 2 décadas. Nosotros en dinero contante fueron 500 millones de subsidios para establecer las plantaciones forestales en Misiones a lo largo de 2 décadas. Si uno los actualiza, eso obviamente es mucho más. Es sideral, digamos, la inversión hecha por los estados nacional, provincial y por los forestadores que han, obviamente, puesto la confianza en una actividad, han puesto sus tierras, su gran patrimonio. Entonces, tranquilamente podemos decir acá, puede caber una inversión parecida a las que tiene Uruguay y otras, que son, entre comillas, indicados como países exitosos, aunque no es el modelo que seguimos desde aquí. Sí, nosotros fuertemente pensamos en una estructura de pequeñas y medianas empresas con la posibilidad de ser asociativo, de tener capacidad de unión solidaria y de generar ahí el gran proyecto. Y esto decía hoy, hay leyes, ya. No hay que crear una nueva ley para decir, bueno, hay una ley ahora para asociar. No, ya existe. Recordemos, digamos, antes de la modificación del Código Civil de los últimos años, al mismo momento en que se sanciona la ley 25.080, ahí cercano, allá por la década del 90, se sanciona una ley que se llamaba Ley del Derecho Real de Superficio. Sí, claro. Eso permite darle seguridad jurídica al vuelo, no desprendida de la tierra. La tierra sigue siendo de un propietario y lo que está encima puede ser explotado. Así es. Eso es posible hoy porque además ya está metida en el Código Civil, entonces tiene una alta seguridad jurídica. Tenemos la ley, la seguridad jurídica, la masa boscosa. Hay una ley de zona franca industrial. Si el Estado Nacional quisiera tomar esa decisión... Hay que ver si se puede armar este rompecabezas. Y estamos trabajando eso con el Ministro de Industria, con Lichowski, bueno, ya también estaba pensando en lo mismo para otras áreas de desarrollo económico productivo. Bueno, le hacía ver de alguna manera la importancia de un ámbito como ese para movilizar la biomasa que es de tenedores misioneros. Entonces movilizamos ahí, sacamos lo que sobra al resto del mundo, con la mitad podemos generar energía en una buena cantidad de potencia y estaríamos liberando tierras para nuevas forestaciones. Eso es trabajo. Entonces llevar inmediatamente trabajo a las colonias, movilizar toda la actividad. Entonces es que desde ahí pensamos y eso es lo que estamos permanentemente proponiendo y bueno, cada vez vamos avanzando más. En algún momento seguramente se tomará la decisión, el gobernador tomará la decisión de elevarlo como una propuesta, ¿no? La de generar la posibilidad de estos desarrollos. Que son resortes de orden nacional, pero obviamente uno colocando esto en una mesa se ve claramente los beneficios para la región.